Con su permiso, señor presidente. Continuamos con el informe de seguridad conjunto. En este periodo, del 19 de marzo al 1 de abril de este año, tenemos un total de 281 mil 645 elementos desplegados, tanto de la Guardia como de Fuerzas Armadas, con vehículos, aeronaves y buques para cumplir con las misiones. Adelante, por favor. Aquí están las 12 misiones que cumplieron en este periodo personal que mencionaba, 281 mil 645 elementos. Y estas misiones van desde la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el fortalecimiento de aduanas y puertos, la vigilancia del territorio y el espacio aéreo nacional, el plan de migración frontera norte y sur, las operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles, seguridad a instalaciones estratégicas, la erradicación intensiva de plantíos, el plan integral de seguridad al Tren Maya, el plan integral de seguridad al Tren Transísmico, la atención a desastres, operaciones de búsqueda y rescate y también actividades en contra de la pesca ilícita y redes. Adelante, por favor. La Guardia Nacional ha continuado con el apoyo en cuatro estados a lo que es la búsqueda de personas. Se proporcionaron siete apoyos con 233 elementos y nueve binomios canófilos. También dieron seguridad al traslado de 73 mil 16 toneladas de fertilizante. En traslados de internos a diferentes reclusorios fueron 26 operaciones, trasladando 38 internos. Adelante. En cuanto a carreteras, continúa el servicio de seguridad en 10 estados, 10 estados con carreteras con mayor incidencia en el robo. Tiene desplegado la Guardia tres mil 982 efectivos, mil 582 vehículos cubriendo estos 10 estados. Realizó en este periodo más de 13 mil operaciones para cubrir las carreteras. En aduanas continúan las 21 aduanas fronterizas y 11 interiores con presencia de la Guardia Nacional, con cuatro mil 444 elementos. Y en aeropuertos y aeródromos también tiene 518 elementos, en 76 aeropuertos y 27 aeródromos. Adelante, por favor. Sobre los aseguramientos que se tuvieron desde marzo, 19 de marzo al primero de abril, con estos aseguramientos cubrimos ya el mes de marzo de lo que llevamos del año, se tuvieron 568 en total de armas aseguradas en el mes y dos mil 293 cartuchos. De armas aseguradas llevamos en la administración 49 mil 481 armas aseguradas por Guardia Nacional y Fuerzas Armadas. Adelante. Sobre granadas, 38 granadas aseguradas, más de 90 mil cartuchos. Llevamos en la administración 19 millones 395 mil 162 cartuchos asegurados de diferentes calibres. Detenidos, 924 vehículos asegurados, 728 vehículos. Adelante, por favor. Fentanilo, 15.5 kilogramos de fentanilo en marzo. En la administración ya son ocho mil 222.4 kilogramos de este enervante tan letal. En metanfetaminas, con lo del periodo, se logró ya en marzo 9 mil 417.4 kilogramos de metanfetaminas aseguradas. En heroína, 5.7 kilogramos. Adelante. En cocaína, 7 mil 936.5 kilogramos asegurados y 3 mil 245.8 de marihuana. En moneda nacional, con lo logrado en el periodo, se alcanzó 6.4 millones de pesos en marzo y 4 millones de dólares americanos asegurados. También se erradicaron mil 939 plantíos en 396.1 hectáreas. En amapola, 9 mil 476 plantíos en mil 902.6 hectáreas. En laboratorios clandestinos de metanfetaminas, en el periodo del 19 de marzo, primero de abril, fueron 12 laboratorios localizados. También se aseguraron 8.23 toneladas de metanfetaminas y 29.69 toneladas de sustancias químicas. En la administración llevamos dos mil 471 laboratorios. Se han asegurado 630.37 toneladas de metanfetaminas y 3 mil 276.33 toneladas de sustancias químicas. Esto asegurado, con esto se pudo evitar la producción de más de ocho punto o aproximadamente ocho punto cinco toneladas de metanfetaminas y una afectación de más de dos billones de pesos. Adelante. En el fortalecimiento de las aduanas se continúa trabajando en las 50 aduanas, 21 fronterizas, 13 interiores y 16 marítimas con más de siete mil elementos, logrando aseguramientos de armas de fuego, detención de personas, aseguramiento de dólares, de fentanilo, de vehículos, de marihuana, de cartuchos. Y también la recaudación que han realizado en las aduanas también va incrementándose. En marzo fueron 65 mil 837 millones de pesos en recaudación. Adelante. En el combate al mercado ilícito de combustibles, 909 mil 325 litros de combustible recuperado, 458 tomas clandestinas identificadas y canceladas. Adelante. Sobre el empleo de la inteligencia para la afectación a los grupos delictivos en este periodo fueron lo que es la unión de Tepito y la columna armada, fueron dos detenidos de estos grupos, tres de células, se afectó a tres células independientes, haciendo un total de nueve detenidos con inteligencia. Adelante. Los equipos de trabajo interinstitucional, estos equipos que están en siete estados, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Guerrero, estos son parte de los esquemas de inteligencia que están enfocados desde la atención a homicidios. Ellos han trabajado muy estrechamente con la parte operativa, aquí tenemos las dependencias que participan para poder generar esta inteligencia. En el periodo, en este 19 de marzo al primero de abril, lograron la detención de 41 personas y en lo que va desde el inicio de esta parte de la estrategia, que fue desde 17 de julio del 23, dos mil 56 personas detenidas. Adelante. También en la aportación de lo que es la Guardia Nacional a los resultados del esfuerzo nacional, los resultados que están enfocados a la seguridad pública, tiene el 47 por ciento, se ha mantenido, y el 53 por ciento de los resultados lo tenemos Fuerzas Armadas y otras dependencias. En operaciones de búsqueda y rescate se presentaron en el periodo 20 operaciones, 14 rescates diversos, cinco evacuaciones médicas y la atención de un accidente aéreo, con dos mil 164 elementos participando de Fuerzas Armadas y de Guardia Nacional. Adelante, por favor. Sobre el incidente del Tren Maya en Tiscocop, aquí tenemos una gráfica. Primeramente, esta es la manera en que se integra el tren, una cabina motriz en un extremo, luego son dos trenes y otra cabina motriz. Esto nos permite estar trabajando en el tren en ambas direcciones, de conformidad a la ruta que sigue el tren. Aquí tenemos lo que se presentó en la estación Tiscocop. Estas son las cuatro vías que existen, aquí está la estación en ambos sentidos. El tren, el día 25 de marzo, el tren 06, se trasladaba de San Francisco, Campeche, hacia Cancún. Aquí llega a la estación Tiscocop, entra a la estación, entra lo que es la máquina, la cabina motriz que va adelante, el tren 1, el tren 2, la cabina motriz que va a retaguardia, al último, es la que se sale de las vías. A 50 metros de que se parara iba a 10 kilómetros por hora de velocidad, porque tiene que reducir la velocidad para poder entrar a las estaciones. Aquí tiene un aparato de vía, que este aparato de vía es el sistema donde va distribuyendo hacia dónde tiene que irse el tren. Este aparato de vía, que es lo que tenemos aquí, marca o lo pueden colocar para que siga el tren, de su recorrido sin detenerse en la vía o hacer un movimiento para que pueda entrar a la estación. Este sistema es automatizado, pero todavía no tenemos completo el sistema y se hace de manera manual. El personal de personal de garroteros son los que hacen esta operación de estos aparatos, se llaman CLAMs, son fijadores de lo que es el aparato de vía. Entonces, desconectan el aparato, el CLAM, hacen la modificación del aparato de vía y lo ajustan para que pueda realizar su actividad del tren. Esto fue lo que se encontró, que la sujeción de este CLAM no era la adecuada, no estuvo sujeta para que pudiera realizar su operación normal. Y bueno, pasaron tres trenes, el último es el que toma de manera incorrecta este aparato de vía y es lo que genera que se salga de las vías. No hubo incidentes, más que daños en el tren. Ya precisamente se está analizando, se puso en ejecución la póliza de seguro y se están por parte de la empresa Alston y también de Alston es quien fabrica los trenes. Y Asbindi, que es quien construyó esta parte de las vías, pues son los que están analizando y viendo los daños, cuantificando los daños que se presentaron. ¿Qué hizo la empresa Tren Maya? Bueno, presentó la denuncia de hechos ante el Ministerio Público Federal ahí en Yucatán. Bueno, se dio inicio la carpeta de investigación, el agente del Ministerio Público Federal ya está realizando una serie de acciones, ha estado realizando desde el primer momento, porque se le dio vista desde la madrugada del día que sucedieron los hechos. Entonces, ha estado realizando investigaciones, haciendo peritajes, llamando a gente para obtener diferente tipo de información que le sirve para su carpeta de investigación. También se integró la comisión dictaminadora para incidentes, que también el resultado de esta comisión dictaminadora tendrá que ser parte de lo que el Ministerio Público analice. Se activó la póliza de seguros, como mencioné, se están sacando los costos de los daños y las asesorías jurídicas, tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional como del Tren Maya, han estado dando seguimiento a la investigación y colaborando con el Ministerio Público Federal en todo este proceso. Que esperemos que en esta primera quincena de este mes ya tengamos, o el Ministerio Público pueda desarrollar toda esa actividad y llevar a fin esta investigación. Adelante, por favor. Sobre el plan DN-III, plan de la Guardia Nacional y el plan Marina, en el periodo 19 de marzo, 1 de abril, 158 eventos, empleando 8 mil 676 elementos. Tenemos, tuvimos un frente frío, 130 incendios forestales en los que participaron, un derrumbe, dos incendios urbanos, 10 explosiones, tres accidentes vehiculares y un derrame de combustible. Adelante. Sobre las operaciones de seguridad en el interoceánico, bueno, se continuan con los 18 destacamentos y tres estaciones navales realizando patrullamientos diarios, dos mil 600 kilómetros diarios se patrullan con mil 950 elementos para garantizar la seguridad del tren y lo que se está desarrollando de actividad económica. Adelante. Por favor. Sobre la atención, la vigilancia del Alto Golfo de California, Golfo de Ulloa y Golfo de México. Se continúan con las operaciones, se tienen desplegados mil 900 elementos de la Secretaría de Marina, cuatro embarcaciones, 12 vehículos y dos aeronaves. Se hizo la inspección de 20 personas, siete buques, 23 embarcaciones menores, 15 vehículos y dos instalaciones y se logró el aseguramiento de 17 redes de pesca en este periodo. También se han destruido 7 mil 755 metros de redes y 5 mil 362 kilogramos de producto asegurado. Por favor, adelante. También en la parte del alertamiento panítimo, la inteligencia que se genera en el Océano Pacífico, en el periodo se logró el aseguramiento de siete personas, mil 500 kilogramos de cocaína, dos mil 800 litros de combustible, cinco motores. En lo que va del año van 37 detenidos, seis mil 146 kilogramos de cocaína, 12 embarcaciones y nueve mil 870 litros de combustible recuperado. Todo este trabajo se calcula una afectación aproximada de 25 millones de dólares a la delincuencia organizada. Esto es todo, cedo la palabra a la secretaria de Seguridad. Perdón.